Antes de la calle cruzar, ambos lados deben mirar A la derecha, a la izquierda y el verde esperar Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar, sostente muy bien Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo ves, no intentes cruzar Detente, espera, que muy pronto el verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Si tú ves a alguien, 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 ¿qué necesitas cruzar ya? Ayúdalo, a pasar, con amabilidad Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy ¡Gracias! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Hasta el fondo ve! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sumergete! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Hasta el fondo ve! En la alberca estamos ya, nadando sin parar Caluros es el día y el agua fresca está Divertido es, divertido es Nadando en familia bajo esta calidez ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡A chapotear! Mueve brazos y pies, hazlo ya ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡A chapotear! Mueve brazos y pies, hazlo ya En la alberca estamos ya, nadando sin parar Caluroso es el día y el agua fresca está Divertido es, divertido es Nadando en familia bajo esta calidez ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Nada hacia atrás! Mirando al cielo sí, a nadar ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Nada hacia atrás! Mirando al cielo sí, a nadar ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ooooh! 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 Cinco bebitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá preocupada al doctor fue a llamar ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebidos están brincando. Uno cayó y se golpeó. Mamá preocupada, al doctor fue a llamar. ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos están brincando. Uno cayó y se golpeó. Mamá preocupada, al doctor fue a llamar. ¡En la cama no deben saltar! Dos bebitos están brincando. Uno cayó y se golpeó. Mamá preocupada, al doctor fue a llamar. ¡En la cama no deben saltar! Un bebito está brincando. Luego cayó y se golpeó. Mamá preocupada, al doctor fue a llamar. ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama nadie saltará! ¡Y así nadie caerá! Mamá preocupada, al doctor fue a llamar. ¡Todos ellos a la cama irán! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos al zoológico de dinosaurios! ¡Sí, vamos! ¡Dinosaurios conocer! ¡Conocer! ¡Vamos ya! ¡Dinosaurios conocer! ¡En el jurásico están! ¡Los oiremos rugiendo! ¡Rugiendo! ¡Rugiendo! ¡Ellos también jugarán alrededor de un gran bambú! ¡Sí! ¡El estegosaurio es... ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡El estegosaurio es... ¡Con picón se ve mejor! ¡Asombroso! ¡Pequeño es su cerebro! ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Pequeño es su cerebro! ¡Pero él es un gandulón! ¡Ese cuello largo es... ¡Oh, sí! ¡Mírenlo! ¡Ese cuello largo es... ¡Tan solo míralo! ¡Sí! ¡Y su cuello es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Su cola tan larga es... ¡De su estornudo! ¡Cuídate! ¡Achú! 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 En el cielo pterodáctilo... ¡Mírenlo! 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 ¡Mira cómo vuela alto! ¡Aletra para volar! ¡Achú! 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 Me duele sí, es mucho dolor... ¡Mami, mami, por favor! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No limpiaremos! ¡No temas ya! ¡Una bandita te curará! ¡Besos para ti! ¡No llores más! ¡Lista ya estás! ¡Vuelve a jugar! ¡Gracias! ¡Oh, papi, papi! ¿Qué pasa, amor? Corte mi mano en el columpio ¡Me lastimé! ¡Duele bubu!! ¡Papi, papi! ¡Ayúdame tú! ¡Achú! ¡Papi! Papi Lo limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Lista ya estás, vuelve a jugar Estarás bien Oh, mami, mami ¿Qué pasa, amor? Golpe mi brazo y tengo dolor Me duele, sí, mucho buhú Mami, mami, ayúdame tú Lo limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Lista ya estás, vuelve a jugar Oh, no estarás bien Ahora yo Oh, mami, papi ¿Qué pasa, amor? Jugando mi pie se lastimó Ouch, creo que no estoy bien Mami, papi, ayúdenme Ouchi, duele mucho No limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Listo ya estás, vuelve a jugar Lo amo, mami, papi Lili ¿Alex? Ajá Rubín Sí, mamá Charlie Sí, tú, Charlie Vamos, pequeños Es hora de lavarse las manos ¡Bien! Las manos a lavar Y se limpia Se deben estar Cabón y agua son fáciles de usar Al haber terminado dientes a cepillar Y luego muy contentos un beso a mamar Lava, lava, lava bien Limpia, limpia Sé feliz Y antes de ir a la escuela Las manos a las manos lavarás El agua y el jabón Siempre has de utilizar Después de asearte reluciente quedarás Muy limpio y muy fresco Todo el día lucirás Lava, lava, lava bien Limpia, limpia Sé feliz Antes de comer las manos a lavar Agua y jabón Mucha espuma sacarán Ya he aprendido a mis manos a cear Soy la conejita más limpia del lugar Lava, lava, lava bien Limpia, limpia Sé feliz Si tus manos están sucias un consejo te daré Lavarlas bien con agua y jabón te hará muy bien Mientras te diviertes Tres bacterias matarás Y con tus amigos un gran tiempo pasarás Lava, lava, lava bien Limpia, limpia Sé feliz Lava, lava, lava bien Limpia, limpia Sé feliz Estoy limpia Estoy limpia Estoy limpia Oh mi amor no te ves bien Que tú sigas escuche Bebe un poco de jugo Comer te hará sentir mejor Oh, mi amor, no te ves bien Que tus sillas se escuché Ven aquí, mi amor Estarán bien Oh, mi amor, no te ves bien Estornudando te escuché Déjame limpiarte, amor Tu nariz se irritó Oh, mi amor, no te ves bien Estornudando te escuché Estarán bien Muy enfermos están hoy Tienen fiebre tranquilos Podrán ver televisión Y cerrar sus ojitos Muy enfermos están hoy Les cantaré una canción Traten de descansar Mi pequeño no está bien El reposo ayudará Descansar, duérmete Y mejor te sentirás Mi pequeño no está bien El reposo ayudará Te sentirás mejor, mi amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy bien Sí, 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 huevo hay que comer Un buen desayuno te hará muy bien No, 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 no lo comeré Mira tus hermanos, ellos lo hacen Comen todo muy bien Bien, bien, mis huevos comeré ¡Yummy! Sí, sí, tiempo es de limpiar Tu plato y tu vaso Tu plato y tu vaso has de lavar Tu plato y tu vaso has de lavar No, no, no quiero limpiar Tus hermanos ayudan ya Mira, limpiando están Está bien, lo haré, papá Oh, wow, quedó muy limpio Sí, sí, alístense ya Ropa preferida hay que usar Sí, sí, alístense ya Ropa preferida hay que usar No, 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 no me quiero arreglar Mira tus hermanos, lo hicieron ya Se vistieron todos muy bien Está bien, me alistaré ¡Ya estoy listo! Sí, sí, a la escuela hay que ir Los zapatos y a partir Sí, sí, a la escuela hay que ir Los zapatos y a partir No, no, no quiero ir Tus hermanos ya están ahí El autobús ya va a partir Bien, mamá, voy a subir ¿Están listos para los animales bailarines? ¡Vamos! Bailemos ya, bailemos ya Mueve el esqueleto, el esqueleto El león aplaude así Es un animal bailarín Aplaude, hazlo ya Aplauden ya Todos aplaudiendo están Con el animal bailarín Bailemos ya, bailemos ya Zangoloteando, zangoloteando El elefante pisa así Es un animal bailarín Haz ruido con tus pies Ruido con tus pies Todos ya pisando están Con el animal bailarín Bailemos ya, bailemos ya Todos sacudiendo, a sacudir La cebra se sacude así Es un animal bailarín Sa, sa, sacudir Sa, sacudir Todos sacudiendo están Con el animal bailarín Con el animal bailarín Bailemos ya, bailemos ya Un pequeño salto, pequeño salto La monita salta así Es un animal bailarín Sa, sa, saltan ya Sa, saltan ya ¡Bien! Todos ya saltando están Con el animal bailarín Bailemos ya, bailemos ya Bailemos ya, bailemos ya Mueve la cadera Tal como yo Mira, ella lo hace así Es un animal bailarín Golpea con tus pies Hazlo con tus pies ¡Bien hecho! Todos ya bailando están Con el animal bailarín Bailemos ya, bailemos ya Nos vamos a mover De un lado a otro La jirafa lo hace así Es un animal bailarín Me, mea, gira así Me, mea, sí Todos ya bailando están Con el animal bailarín ¡Bien! Bailemos ya, bailemos ya Vamos a menearnos Y alegrarnos Mira cómo hacerlo así Con un animal bailarín ¡Bum! 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 ¡Bandu! ¡Bum! ¡Bandu! ¡Sí! Todos ya bailando están Con el animal bailarín ¡Bien! 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 Tiburón bebé du-du-du Tiburon bebe dututu Tiburon bebe dututu Tiburon A jugar, a jugar a jugar Tiburon mamadudu Tiburon mamadudu A bailar A bailar Tiburón, papá, dudú Tiburón, papá, dudú Tiburón, papá, dudú Tiburón A nagar A nagar A nagar A nagar ¡Woo! Tiburón hermano Dudú, tiburón hermano Dudú, tiburón hermano Dudú, tiburón Patea Dudu Dudu, el balón Dudu Dudu, hazlo ya Dudu Dudu, juguemos ¡Oh sí! Tiburón hermana Dudú, tiburón hermana Dudú, tiburón Una selfie dudududú, una selfie dududú, una selfie dududú, una selfie dududú, clic 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 ¡Qué lindo! ¡Cosotos! Tiburón abuela tutu Un juguete tututu Te amamos Tiburón abuela tutu Tiburón abuela tutu Tiburón abuela tutu tiburón Si Señor Cantanos tú 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 Cantanos tú 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 Cantanos tú 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 Tu canción Se acabo du 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 Juega con globos, es tiempo sí, como un balón rebótalo sin fin. Golpéalo fuerte, reviéntalo, siéntate en él, esto es lo mejor. Amamos esto, jugar con globos, a veces en el cielo están y a la luna tocarán. Y en nuestras fiestas los vemos volar y son lo mejor, pruébalo, juega con los globos. ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Sí, vamos! Juguemos dardos con globos también, ve el color y el tamaño del que son. Lánzalos muy bien, hazlos reventar, juguemos ya a competir, ¿quién revienta más? Amamos esto, jugar con globos, a veces en el cielo están y a la luna tocarán. ¡Qué lindo! Y en nuestras fiestas los vemos volar y son lo mejor, pruébalo, juega con los globos. ¡Globo caliente! No, ¿por qué? Un globo caliente. ¿En el cielo? ¡Sí! Un globo caliente. ¡Para volar! Un globo caliente. ¡Algún día! Mientras tanto. Amamos esto, jugar con globos, a veces en el cielo están y a la luna llegarán. ¡Sí! Y en nuestras fiestas los vemos volar y son lo mejor, pruébalo, ven y juega con globos. ¡Globo caliente! Más de la noche. Más de la noche. ¡Qué divertido es! Oh, 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 la, 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Y es una anotación! ¡Gol, gol, gol! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! Es la cancha de fútbol, la más grande de la ciudad Es la mejor que hay, tu equipo formarás Y gritarás ¡Victoria, sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! El balón atraparás, ve por él Luego deberás patear, hazlo bien, sí Rodando en el piso va, ruédalo ¡Y es una anotación! ¡Gol, gol, gol! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! Aprendamos a jugar Balancearse y también virar Burlarlos a todos Sin importar qué equipo sea mejor Es fútbol, ¡es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! Bó-da-lo Pate-a-lo El balón atraparás, bó-da-lo Luego deberás patear, hazlo bien, sí Rodando en el piso va, rué-da-lo Y haz una anotación Gol, gol, gol ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Fútbol, sí!